Saludos a todos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo espiritual. Primeramente, toda persona en este mundo puede pedirle a lo espiritual sin ningún tipo de iniciación. Sin estar iniciado en las reglas de Palomonte, ni en la regla de Hocha, ni en Ifá. Cualquier persona en este mundo le puede pedir a lo espiritual. ¿Por qué? Porque a toda persona le acompañan espíritus guardianes, espíritus protectores, espíritus familiares, espíritus que le acompañan a la persona por afinidad. Y acompañan a esa persona de a corazón. Le acompañan a esa persona de nacimiento, de gratis, sin nada, a cambio. A lo espiritual cualquier persona le puede pedir. En este video voy a hablar de uno de los grandes errores que cometen esas personas que atienden y le piden a lo espiritual. Uno de los grandes errores que cometen las personas que atienden lo espiritual, que le tienen fe a lo espiritual, es que un día conocen a un sacerdote, a un tata, a un santero, a un brujero, a un mago, y este sacerdote los convence de que hay que hacer una ceremonia a pie de esa asistencia espiritual, a pie de esa voz espiritual que tiene esa persona. Y los convence de darle, de comer sangre, de hacer una ceremonia específica de las reglas de Palomontos, de la santería. Y cuando ustedes vienen a ver, lo que hacen es perturbar a esa persona. ¿Por qué? Porque el espiritual se atiende en el corazón y eso lo puede atender la propia persona, haciendo peticiones, oraciones, eso es propio de la persona. Si yo fuera o a cualquier religioso a presentarse a donde están los espíritus de cualquier persona, hay que pedir permiso y licencia a esa persona y a esos espíritus. Nosotros no somos nadie para andar en las cosas espirituales de una persona. Ah, si esa persona tiene un fundamento, una ganga, eso sí lleva una atención. Si esa persona tiene los guerreros, algún receptáculo de poder que pertenezca a la regla de Palomontos, a Ocha y Fa, sí, ese tipo de fundamentos, de fundamentaciones, de escalderos, receptáculo de poder, como usted quiera llamarlo, sí llevan un ceremonial específico, pero lo espiritual, en lo espiritual, quien manda son los espíritus que acompañan a la persona. Y cada persona es única y la acompañan espíritus únicos y ahí no manda nadie más que esos espíritus y esa persona. Y el día que usted permita que venga un brujo o un hechicero y coja su voz espiritual o su asistencia o donde usted le atienda con fe a sus espíritus como usted le nace y que venga ese religioso y le dé comer y se lo revuelva y le haga mil ceremonias, usted va a terminar totalmente perturbado. Sí, perturbado, porque esos espíritus que lo acompañan a usted no necesitan nada. Esos espíritus lo protegen a usted, lo cuidan a usted, lo guían a usted de gratis, sí, de gratis, sin nada a cambio. Puede que un día ellos se molesten con usted y se pongan guapos con usted, sí, porque usted cometa un error, pero siempre. Aún así, esos espíritus familiares, espíritus grandes, espíritus protectores, siempre van a estar con usted para protegerlo, para ayudarlo, para aconsejarlo por el buen camino. Siempre van a estar ahí. De a corazón, ellos lo van a hacer sin nada a cambio. Así que, señores, consejo en este video, no permita que venga un brujo, un hechicero, un tata, un santero a perturbarle sus cosas espirituales. Así, usted puede tener un padrino por lo espiritual, que la guíe, los orientes, sí, eso está bien. Pero repito, no mezclen las cosas. Lo espiritual se atiende con fe y con el corazón, con más nada. Doy este consejo porque he conocido personas que llevan en la vida años atendiendo una boda espiritual y le ha ido de lo mejor, pero un día le ha sucedido eso. Han conocido a un religioso, ese religioso se ha ido, le ha desbaratado su boda espiritual, le ha desbaratado sus protecciones y al final esa persona ha ido de mal para peor. ¿Por qué? Porque le perturban sus espíritus y sus muertos sin necesidad alguna. Un tata manda en las reglas de Palomonte, un santero manda en las reglas de Ocha, un babalao, por supuesto, en Ifá. Cada cosa en su lugar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustan mis enseñanzas, si te gustan mis videos, ya sabes, suscríbete a mi canal, donde cada semana estamos subiendo contenido sobre la cultura de esta religión. Gracias. 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 Gracias.